No pensé absolutamente en nada. Pensaba que Luis me fuera a decir cómo habíamos salido y en un momento pensé que se había olvidado, así que le pedí que le manden un mensaje. Che Luis, no te olvides que no estoy aquí, pero no lo resulta. Bueno, qué decir. Primero agradecerle a todos, al equipo de la municipalidad, un equipazo que hace tres años y medio que viene gobernando y gestionando la ciudad. Y esto era una evaluación para nosotros. Más allá de las cabezas, más allá de las candidaturas, era una evaluación para la gestión. Y claramente hoy nos llevamos recontraprobado la gestión de tres años y medio, donde hubo mucho por hacer, donde tuvimos que pasar buenas y malos, pero donde siempre nos aferramos y sabíamos que juntos se salía adelante. Así que para todo el equipo que hace mucho que viene trabajando en la BUNI, este triunfo también es de ellos. En segundo lugar, a los vecinos de Jesús María y a la gente que hace más de un mes y medio que vienen haciendo un esfuerzo tremendo de visitar casa por casa, barrio por barrio. No dejamos ninguno sin visitar en estos 30 años y fuimos a poner la carimela a todos, porque así se podía estar muy bien para ganar. Aunque sabíamos que íbamos a ganar, lo mismo fuimos a poner de la cara y decir que nos comprometimos con esto nuevamente para morir en estos cuatro años. A los vecinos que nos acompañaron, tengan claro que continuamos con la gestión, que a partir de diciembre van a tener un intendente que aprendió a gestionar y administrar su recurso con transparencia y con seriedad. Pero que también van a tener un intendente que le pone el pecho a los problemas y que se ensucian los zapatos cada vez que salen a la calle. Y que van a tocar a uno de los vecinos de la ciudad, tenganlo por seguro eso. Les quiero agradecer a Luis. como se lo dije en el cierre de campaña y lo vuelvo a repetir, no me voy a cansar de decirlo es difícil recomendar a alguien para un trabajo imagínense lo que recomendar a alguien para gobernar y gestionar una ciudad así que gracias Luis por esa confianza a los dirigentes provinciales y nacionales que nos visitan y nos escuchan pedirles que no dejen de poder tener un tipo como Luis Vicar que enaltece la política que es un fuera de serie y que la gestión pública y la política se lo siguen mereciendo no hay que perder tipos como Luis que lo que hizo es que es un marido tiene que ser un reto y un reto de lo que va a hacer el país justo mirá, le digo justo Luis otra Luis, gracias Luis por último y para dejarlo después ya con el resto lo digo y lo digo siempre uno tiene que ser un agradecido nunca soñé ni con ser consejada ni con ser candidata, ni con ser intendente y hoy la gente me pone en un lugar y lo único que quiero que sepa la gente que me ha honrado con este lugar y que me ha dado el mayor y el mejor de los compromisos de mi vida y lo voy a cumplir con la altura que una ciudad como Jesús María se merece y ganamos presente siempre muchas gracias y disfruten que esta noche es un triunfo de todos es una reivindicación a los tres años y medio de la gestión contra la treta que hicimos nos cala que sea el triunfo de muchos más en la provincia muchas gracias vamos por más como lo venimos diciendo y vamos por más, y vamos por más en serio, gracias